Yo vivo el momento sin pensar en el mañana, sin pensar en el pasado tampoco, simplemente disfrutando todas las bendiciones que Dios pone en el camino en el mundo. Yo, súper bien, todo perfecto, ganando como siempre. Que nos dejen en paz, que los hermanos Peregrín vamos a dar mucho de qué hablar. Elinda y Cristian Odal no se van a quedar de brazos cruzados, así que cada uno contará su versión. A través de diferentes medios, ella sacará un libro mientras él prepara una miniserie. Aunque ya se borró el tatuaje con los ojos de la cantante, parece ser que Cristian Odal quiere aclarar las cosas. Él quiere contar su versión de la historia. No cabe duda que este ha sido uno de los rompimientos más sonados en toda la farándula. Si bien hasta este momento sabemos muy poco de lo que sucedió entre ellos, la historia todavía no se termina. Parece ser que Cristian Odal quiere exponer todo lo que sucedió entre ellos, además de que quiere contar un poquito más de su vida. En una mini bioserie de seis capítulos. Según algunos rumores, este cantante ya estaría en pláticas con algunas productoras para conocer su lado de la historia. Lo cierto es que varios rumores afirman que esa plataforma de streaming es la más popular y sería nada más y nada menos que Netflix. Donde podremos ver la vida y obra de Cristian Odal. Mientras tanto, otras personas afirman que Belinda ya está preparada para sacar su libro y contar su versión de los hechos. Si bien las editoriales están interesadas en su vida, lo que más está llamando la atención sobre Belinda en estos días, sin duda alguna, es su relación con Cristian Odal. Con esto podemos ver que obviamente los cantantes desean limpiar su imagen, quieren ajustar cuentas uno contra el otro. Y es que después de todo lo que se ha dicho en torno a esta expareja, hasta el día de hoy no hay una versión oficial sobre qué es lo que pasó entre ellos. Solo existen rumores que aseguran que Cristian Odal le puso el cuerno a Beli, mientras que otros señalan a Belinda como una interesada y una cazafortunas. Sean peras o sean manzanas, lo cierto es que este tema está siendo demasiado popular en redes sociales, así que ambos cantantes deben darse prisa para contar su versión de los hechos. Para esto trascendió que Belinda ya está preparando su biografía en donde echará de cabeza a Cristian Odal. Mientras tanto, Cristian hará lo mismo pero a través de una miniserie, en la cual se asegura que no escatimará gastos. Al momento de darse a conocer esta noticia, muchos aseguraron no estar interesados en lo que a sus escasos 23 años ha vivido Cristian Odal a lo largo de su vida. Lo más atractivo de todos serían las miles y miles de anécdotas que Belinda nos contaría acerca de sus múltiples exparejas. Aquí lo cierto es que ambos cantantes ya están afilándose las uñas para sacar a la luz pública su versión de los hechos. Y a pesar de que hasta este momento se asegura que todo esto es un rumor, ya los fanáticos empezaron a dar su opinión al respecto. Muchos dicen que Cristian Odal tendrá más éxito con su miniserie que Belinda con su libro, porque ahorita, en la actualidad, los jóvenes prefieren ver la televisión que leer un libro. Aquí el gran negociazo para Belinda sería grabar un audiolibro con su propia voz y hacer miles y miles de entrevistas, hablando acerca de lo que dice su libro, invitando a todo el público a comprarlo, para enterarse de los chismes más jugosos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.